La venta de Aura 2 y Aura 18 bajó sensiblemente, más de un 30%. Debemos también de ser sinceros, que todo aquel que quiera comprar un bien durable y es un asalariado, no tiene condiciones de hacerlo contado, es muy difícil por más descuento que le haga. Nosotros vemos que hay desempleo, comienza a haber, fundamentalmente en las pequeñas unidades. Lo que hace mucho ruido son las grandes empresas cuando alguna cierra, pero día a día, esos locales que ustedes ven vacíos, que había un negocio antes, es una familia, que también es un asalariado, porque en definitiva una familia que tiene un pequeño negocio es como un asalariado o un empleado, pero no hace ruido en lo general. Continuamente hay despido en algunas empresas y, por supuesto, los cuentapropistas, que también para nosotros es como si fuera un asalariado, también se nota. O sea, no hace falta más que recorrer la ciudad. Y eso que Rosario y la provincia de Santa Fe todavía tiene un signo positivo con referencia a otras regiones del interior del país. El gobierno ha mostrado una cifra, el gobierno provincial, que el año anterior, como decía, había, digamos, los mismos guarismos que tenía anteriormente, se mantenía. Ahí es donde decimos, si se incorporaron más gente con posibilidad de trabajar, esa es la diferencia. En locales vacíos, ¿cuál es el registro que ustedes manejan hasta ahora? Teníamos en total, pues, hecho por el Observatorio de la Cámara Inmobiliaria, 1.500 locales desocupades y 1.250 oficinas para negocios. Eso es lo que teníamos más o menos relevado a través del Observatorio Inmobiliario. Gracias. Gracias. Gracias.